Hola, mi nombre es Luis Andrés, mi nombre es Guzmán, estudiante de licenciatura en Pesión Física, Recreación y Deportes en la Fundación Universitaria Juan de Castillaños. Soy practicante y exponente de Pumbo Prista y colombiano, porque he estudiado Pesión Física en la Juan, porque me ayudó a complementar mi carrera profesional deportiva. Haz de tu pasión, tu profesión, haz parte de nuestra fundación. Pesión Física, Recreación y Deportes en la Fundación Universitaria Juan de Castillaños.